Un día yo soñé que la historia iba a cambiar Reconociendo a las mujeres y viviendo en igualdad Mujeres silenciadas con historias que contar Que por ser mujeres escondieron su verdad Te diríamos una, te diríamos mil Mujeres cuya historia se dejó escribir Te diríamos una, te diríamos mil Mujeres cuya historia se dejó escribir Desde el principio se impidió escuchar su voz Pero esto no influyó en su gran aportación Sin ellas no tenemos un relato universal Conozcamos su legado y la historia cambiará Y la historia cambiará Te diríamos una, te diríamos mil Mujeres cuya historia se dejó escribir Te diríamos una, te diríamos mil Mujeres cuya historia se dejó escribir Hoy, 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 hay que ser fuertes Recuperar la ilusión Recuperar la ilusión Hoy, 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 hoy Equilibrar la palanta Hoy las mujeres avanzan Te diríamos una, te diríamos mi Mujeres cuya historia se dejó de escribir Te diríamos una, te diríamos mí Mujeres cuya historia se dejó de escribir Te diríamos una, te diríamos mí Mujeres cuya historia se dejó de escribir Te diríamos una, te diríamos mí Mujeres cuya historia se dejó de escribir Un día yo soñé que la historia iba a cambiar Milers de dones han contribuït a la cultura i al desenvolupament social des de la més remota antiguitat Tanmateix no les coneixem I això és perdre bona part de la nostra cultura No ens oblidem d'una cosa No existís una cultura i una història sense dones Coneguem-les Mujeres cuja historia se dejó de escribir